El incendio de la Iglesia de la Asunción a metros de la Plaza de la Dignidad en el centro de Santiago marcó la jornada de protestas por el primer aniversario del estallido social que dio inicio a marchas multitudinarias y protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera. Esa ola de reclamos ciudadanos forzó al gobierno a convocar a un plebiscito para saber si la ciudadanía quiere cambiar la constitución, heredada de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, que se realizará el domingo próximo. Durante la mayor parte de la jornada, las manifestaciones se desarrollaron sin incidentes. Con el tema de la pandemia, obviamente, hemos estado más en casa, ¿verdad? Y ahora está la oportunidad de decir, basta, estamos acá y vamos a ir a votar a prueba el día 25 de octubre. Por eso estamos todos acá, para poder visibilizarnos. Es algo maravilloso, o sea, el sentimiento de alegría que hay por la posibilidad de avanzar, de conseguir un Chile más justo, más democrático. Al caer la tarde comenzaron algunos episodios de violencia en los alrededores de la ex Plaza Italia, que se incrementaron con los incendios de dos iglesias, una oficina de seguros y saqueos de supermercados de la zona. La iglesia de la Asunción sufrió destrucción total. Inclusive el campanario se derrumbó producto de las llamas, acto que fue festejado por manifestantes en el lugar. El otro incendio se registró en la iglesia de San Francisco de Borja, la capilla institucional de carabineros. La intervención de las fuerzas de seguridad dejó un saldo de casi 600 personas detenidas, a las que se acusa de haber iniciado y participado de los incendios y saqueos.